Realidad de tus personalidades íntimas, realidad virtual, donde juegas fantasía, donde se atreven a decir que te aman. Llego acá por casualidades de la vida, de estudio, pero de alguna manera siempre con una incertidumbre. Y esa incertidumbre llegó desde mi pueblo, es un pueblo de 5.000 habitantes, en el casco urbano, se llama Filadelfia Caldas. Fue con esa incertidumbre de decir, hagamos arte, la cosa que de alguna manera me quedó en ese pueblo, imaginándonos sueños, como que iba acá a publicar un libro. Y en ese momento era muy difícil. Llegar acá fue un cambio total. Después de que salí de colegio, estaba pues la cosa, decidiéndome qué carrera universitaria quería, y en ese momento de total vagancia, me dio por escribir algo. Esa fue la mejor revelación que tuve en mi vida, coger un lapicero y escribir dos versos. En mi epitafio, ¿qué estás pensando? Que los gusanos me están etiquetando. Soy Felipe López. El blog se llama El vacío como llenura. Son más o menos unos 70 artistas y más o menos unas 200 publicaciones. Después de un año íbamos a hacer una revista, una revista que se iba a llamar El vacío como llenura. Pero a raíz de esas conversaciones que nosotros teníamos, todo terminó fue en una corporación. En este momento se llama la Corporación Cultural Sísifo. Cuando empezamos a buscar personas, a través de Facebook, a hacer intercambios, empezamos a decir, vamos a hacer un libro. Entonces, como que, como así, que maravilloso pues, o sea, como son esas posibilidades de sacar un libro. Cuando empezamos a decir, bueno, ¿qué vamos a financiar esto? Entonces empezamos a gestionar, decían, no, bueno, ustedes no son conocidos, cerramos las puertas. Pero de alguna manera, algunas nos creyeron, decían, pues, esto es distinto. O sea, a través de los medios virtuales como el Facebook, buscando personas, ese intercambio, bueno, apostémoslo a estas personas. Eso no se ha visto antes, pues, esa convocatoria a través de las redes sociales. Y intercambio personalizado, digamoslo así. Ahí empezó todo. ¿Y quién se pasará por tu perfil real y te dará brazos de carne y hueso y te dirá que le gusta algo a 10 centímetros? Lo más maravilloso del libro, que para mí fue lo más espectacular, fue ir a la editorial y ver cómo se estaban impresos. Ver el proceso propiamente del libro me pareció muy bonito. Y verlo físico, eso sí es maravilloso, verlo que sí fue una realidad, que no fue una utopía. Qué fácil es amar en una tribuna blanca y azul, en un exhibicionismo de nombre inglés. Qué fácil es ser un héroe en frases profanadas. Qué fácil es ser interesante con un teclado manipulando el verdadero yo.